Hola, vamos a continuar ahora con la lección 3 titulada conflictos que pueden mediarse dentro del módulo 2 llamado proceso de mediación. En realidad todos los conflictos pueden ir a mediación siempre y cuando las personas implicadas en los mismos tengan intención de solucionarlo, siempre en un proceso de diálogo. No obstante, hay algunos conflictos que es recomendable que no se trabajen a través de la mediación, sobre todo cuando existe desequilibrio entre las dos personas implicadas, entre las dos partes. Es decir, si una persona es la que constantemente ha agredido a otra, es complicado realizar un proceso de mediación, un proceso de diálogo y comunicación. Hay algunos casos, como por ejemplo acoso escolar, que sería muy complicado trabajarlo a través de la mediación. Sería más recomendable utilizar otras estrategias educativas y ya posteriormente, quizá en el tiempo, podríamos propiciar un espacio de encuentro, pero no tanto un espacio de mediación buscando soluciones a estas situaciones. Además, tampoco deberían mediarse aquellos casos en los que hay excesiva gravedad, aquellos problemas de convivencia graves, porque para ello existen otros mecanismos y otras estrategias y la mediación no serviría tanto para estos casos. Ahora bien, ¿quién puede solicitar la mediación? Pues como anteriormente decíamos, los mediadores podrían ser cualquier persona de la comunidad educativa, pues la mediación también debería solicitarla cualquier miembro de la comunidad educativa que haya tenido un conflicto y que desea utilizar este servicio de forma voluntaria. No obstante, cabe decir que en la realidad lo que sucede es que normalmente quien solicita la mediación suelen ser más estudiantes que docentes, al igual que los mediadores suelen ser también más estudiantes que los docentes. Las personas adultas en general utilizan mucho menos este servicio que podrían utilizarlo los alumnos, si bien también podrían ser incluso idas también las familias. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la lección.